Mochila Sí, mucho trabajo Muchísimo trabajo ¿Cuánto es mucho trabajo? A ver, ¿qué son? Tres años grabando el disco, demiando las canciones, flasheando por acá, por un lado, por el otro, esto me gusta, esto no, ¿cuánto tiempo es? Y estamos desde el año pasado, después del invierno, ¿no? Demiando desde que presentamos el disco anterior, Una Caricia, ya habíamos empezado ya a demiar, ya estábamos tocando en vivo, girando y ya estábamos demiando las nuevas canciones Sí, demiando, desde México, ahora que arrancó en México más o menos, la movida más o menos de empezar a componer y en enero el proceso más serio de grabación, o sea, tres meses, cuatro meses, ¿no? No Sigue demiando, me gusta la palabra demiar, ¿no? Porque es como un verbo ahí de bien de los músicos, ¿no? Los artistas que están haciendo demos y después esas canciones quedan unas, algunas le dicen chau, ¿no? Las despiden con amor, ¿no? Porque no es tan poco fácil hacer canciones y algunas dejarlas, ¿no? O es que entran todas las que crean, ¿no? ¿O sí? No, total, de hecho teníamos 13 canciones en la preselección y hubo dos que dejamos ahí en el banco de suplentes hasta próximo aviso. En realidad era por una cuestión más de que no entraban en la paleta total que decidimos delimitar y van a ver la luz en poco tiempo igual. O sea, no es que las fletamos porque las queremos mucho, sino que las vamos a reconcebir en otro universo. Parece escalón y cuando dejó fuera algunos jugadores en el mundial, ¿vieron? Son importantes para otros eventos, partidos, los vamos a tener en cuenta. Es lo que pasa, ¿no? Así que, bueno, algunas canciones que se vienen después. ¿Cuál es la expectativa del grupo con este disco y qué buscaron? ¿Qué buscamos? No sé, muy bien. O sea, lo que sí sucedió es que el año pasado tuvimos la oportunidad de girar un montón por México, Perú, Colombia, Paraguay. Y ahí medio que fuimos como descubriendo un universo propio de la banda después de tocar casi 52 veces. No solo de influencias comunes a todos, sino como de historias, un universo en definitiva, ¿no? Como que se creó un universo turístico sin buscarlo. Y a partir de ahí, la decisión de sacar un disco en una fecha en concreto y sentarse en el estudio, como dijo Manu, de enero a abril, creo que fue, o de enero a mayo. Y como ser muy consistentes y tampoco enroscarse demasiado como con las ideas, sino como ir para adelante, así como si fuera un viaje de principio a fin y un circuito que íbamos a recorrer todos juntos. Y eso me parece que define bastante bien el disco y de qué se trata, ¿no? Como un viaje entre amigos sin saber muy bien a dónde estábamos yendo que nos terminó dejando en el gran turismo, ¿no? En este disco. Qué buena esa frase final, ¿no? Para resumir un poco este proyecto. Sacaron hace poco una colaboración con The Little Jesus, una banda que en su momento venía a Argentina, así que ojalá que vengan. Me acuerdo de hacer alguna nota con ellos. ¿Cómo surgió en estos viajes de México, fue? No, en realidad había buena onda con Santi, el cantante, porque le gustaba Isla, a mí me encantaba la banda también. Y ahora justo en un viaje a México coincidimos en un cumpleaños y estuvimos charlando un ratito y teníamos ganas de hacerlo juntos hace bastante. Y fue súper fácil y siento que los universos de las dos bandas eran bastante compatibles. Y de hecho, cuando sacamos el tema para los fans de Little Jesus les parecía como un tema de Little Jesus, ¿viste? Y capaz para los de Isla les parecía un tema de Isla. Entonces me parece que eso estuvo buenísimo y fue muy orgánico y natural, ¿no? Que a veces cuando haces un feat no se da de esa manera y en este se dio bárbaro, la verdad. Que bueno, a mí me gusta el tema, esa parte, digamos, instrumental que tiene al final, colgada con onda, ¿no? Viste cuando estás con ganas de escuchar música y querés que la instrumental te domine un poco y te lleve, bueno, es un tema para hacer eso. ¿Tienen favoritos del disco? Sí, a mí me gusta mucho, creo que es la favorita así, por una cuestión de tiranía, Trampas. Y después me gusta mucho una canción que trabajamos con el señor Bernardo Ferrón, que es un amigo y colaborador, que se llama Como Si, que es la que abre el disco también. ¿Coinciden ustedes? La verdad que sí, a mí también me gusta mucho una que se llama Adolescente. Coincido con todo lo que se dijo ya anteriormente. Viene ahí, viene ahí, viene, bueno. Y vos vas a coincidir escuchando el disco, seguramente cuando ves esta nota el disco va a salir, así que bueno, vamos a estar ahí todos chusmeando y dando alguna votación. Vieron que en YouTube la gente pone esta, me gustó, me gustó el estribillo, van comentando, ¿no? ¿Son de chequear eso? Tenemos una manager que monitorea todos los comentarios en tiempo real y nos va informando a medida que van apareciendo, así que... Ni hace falta que lo chequemos nosotros, o sea, nos enteramos de igual manera. ¿Les llega tipo la captura de pantalla de la frase que ponen los fans? Sí, varíamos a los fans que no nos sirven los comentarios y seguimos para atrás. Somos muy tiránicos. Muy tiránicos. Y bueno, las redes vieron como son, cualquiera puede crearse una identidad anónima y poner esto, ¿no? Y fue, es la que va. Nosotros tenemos un par de cuentas fantasmas también para bardear otras bandas, otros equipos de fútbol. Para bardear a nosotros mismos. Para sabotear otras fechas y que la fecha de ustedes sea la mejor, ¿no? Sí, nos arrepeteamos a nosotros mismos constantemente a ver qué efecto genera para afuera. Bueno, bueno, sí, ya estamos surgiendo acá, así que si otras bandas hacen lo mismo, ya saben, surgió en esta charla. Che, les quiero hacer una pregunta clásica, que es la de siempre de este proyecto, pero bueno, como es la primera nota que hacemos, creo que no la saben. ¿Qué tiene Isla de Caras en su mochila? No, no te quiero ni decir, boludo, la verdad. ¿Puede ser literal o puede ser, digamos, imaginaria? Tengo un shampoo y acondicionador que me robó un hotel de Córdoba, un jabón también. ¿Dónde te lo pagaste? No, de mi casa, porque me fui al Tigre el fin de hoy y me quedó. El jabón es usado, digamos, claro. Es usado. Y un buzo. Yo tengo siempre algún libro, así que nunca leo. Y después ibuprofeno, probablemente. Sí, la pregunta la va de la banda. Ah, ok. Puede ser como quieran interpretarla, ¿eh? Yo te armo una mochila así como con un elemento de cada uno, me parece que los libros de Pancho, algún elemento robado de mano de algún lugar que tiene ahí como una manía cleptomana simpática siempre. O sea, le roba como a los grandes, claro, nunca a los particulares, total. Y creo que de Nico un buen perfume, que siempre ahí está como, huele muy rico. ¿Qué nivel? A mí también me gusta huele rico, así que perfume tiene que haber sido así. Santi tiene que haber pendrives y cables para pasar música en algún lugar. Lo conocí con cables, de hecho. Claro, total, sí. En el escenario casi. Santi es el, tenemos, llevamos nuestro after show a todos lados, ¿no? Gracias a Dios. Sí. Por suerte, termina el show y ya hay algo preparado. Siempre. Es muy importante que haya un after show para poder bajar de la energía de los shows, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Bueno, hablando de shows, hay dos importantes de ustedes, unos en Vorterix y otros en el Lunario de México, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pueden anticipar? ¿Qué ganas tienen de que lleguen esos shows? ¿Cómo va a ser algo? La verdad que nos morimos de ganas ya de estar en Vorterix, estamos ensayando hace dos meses, la banda está sonando tremenda, los temas nuevos están quedando increíbles. Ahora arranca la etapa de recuperar los temas viejos y volverlos a, capaz los adaptamos un poquito. Y Lunario, ¿qué te puedo decir? Es un, viste, la plaza más grande en la que vamos a haber tocado en México y tenemos mucha expectativa porque el público mexicano nos trata súper y además son muy cálidos y, nada, ya queremos estar en Vorterix primero y en Lunario después. Van a ir curtidos después de Vorterix, ¿no? Siempre curtidos, siempre. ¿Y por el cual digo estrellando? Afilados, desayarlos, 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 desayarlos nuevos, sentados acá y sí, sí, sí. Esos, vamos a llegar afilados, sí. ¿Y ustedes qué opinan, chicos? No, lo que decía Lauti, digo, llegamos a una instancia en la cual no nos queda más que darle los temas nuevos a la gente y nos sorprendernos a nosotros mismos con ese feedback también. Como que es súper necesario para que los temas sigan procesándose por el mundo, por el éter. Me encantó, bueno, Gran Turismo sale en horas, minutos, segundos. Quizás cuando veas esta nota ya salió, así que, ¿qué comentás del disco? Ponelo en la descripción de este video. Bueno, gracias, chicos. No, gracias a vos, un placer. Mochila 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 Energía radial Mochila Escucha Mochila La música que hay que escuchar. Energía radial Mochila 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 Mochila